Ojo Hollywood porque no me puedo ir todavía Me dijeron que no me iban a renovar uno de los contratos Buenos días, aquí vamos corriendo, ya les contamos por qué ¿O nos metemos acá de una vez? Pues míralo, está ahí, no sé, ¿qué opinas? No sé, ¿y si por qué está acá? Igual no nos vamos a demorar mucho y después estamos al lado Bueno, les cuento, me salió una campaña que me tiene supremamente ilusionada Con una marca, con un cliente que normalmente pues no iría por perfiles como el mío Entonces estoy demasiado feliz Teníamos grabaciones a las 9 y media, me tocó correrlas a las 10 y ya va a llegar a las 10 y media O sea, estoy súper estresada, pero aquí vamos con este señor Él también tiene que salir en el contenido, así que si ven de lo que estamos hablando Tienen que darle like, comentar, porque de verdad esto me tiene muy ilusionada Ahorita les comento una cosita interesante, pero bueno, ya me tengo que bajar Bueno, ya acabamos de terminar nuestro filmación del día de hoy Tus grabicheres, Santi saluda al Vlogmas Aquí vemos ¿Cómo está? Oigan a Momaki, la grabaron increíble Tuvo una paciencia que ustedes no se imaginan con nosotros ¿Y qué tal con este corazón? Ah, no, este bajón Ojo Hollywood porque no me puedo ir todavía, pendientes Acabamos de llegar al lugar en donde va a ser el velorio de Befito Y no me he querido bajar porque siento que no estoy lista Siento que ya esta es la despedida Y sé que va a ser demasiado duro Ya ahorita seguimos con el vlog, pero voy a hacer una pausa Bueno, ya salimos, me pude despedir de Befito Ahí compartí un tiempo con la mamá Hablamos de todos los lindos recuerdos que tenemos con Befito desde chiquitos Y nada, lo único que les puedo decir es la lección tan grande que nos dejó a todos Y es vivir la vida como él lo hizo Llenándonos de amor Siendo supremamente feliz Y algo que me pasó, me pareció muy bonito Era que la mamá dijo Aquí nadie tiene que estar de negro porque es que la vida de él era de colores Y es completamente cierto Me acuerdo una vez que fuimos a una heladería Estábamos con mis papás Y le preguntaron, Sebas, ¿tú qué lado quieres? Y él dijo, yo quiero ese Porque es el más colorido de todos Entonces sí, Sebas la verdad es que nos dejó una huella a todos Y de ahora en adelante lo vamos a llevar en nuestros corazones Miren, cambiamos los tendidos Y puse el cojín acá del pesebre ¿Qué tal esta belleza? Es que le vieran el brillo No, es precioso Y ahí ya queda la habitación decorada para Navidad y para las próximas Navidades Porque miren que para el cuarto nunca había tenido nada Nos llegó esta cajota de Netflix Y miren Ay, qué bonito es de Navidad Aquí están diferentes días Y me imagino que hay sorpresas en cada uno Pero lo que más nos gustó Fue que aquí estaba un saco ¡Tarán! Muéstralo Buñuelos and chill Me pareció lo máximo Así que Gillo se cambió Y yo también ya les muestro mi outfit Yo me puse este vestidito Que me gusta mucho Así que él se va de rojo Yo de verde Es así cuello tortuga O sea, básicamente estoy igual que la otra pinta Solo que diferentes prendas Pero los mismos colores Y me puse estos tenis Converse Los voy a acercar para que los vean Pero son así plataforma Me encantaron Y me regalaron mis sopas de cumpleaños Entonces me voy cómoda Pero navideña y cute Perdón, me desaparecí un momentico Solo que nos pusimos a hacer unas vueltas que teníamos pendientes Unos temas de trabajo Luego nos tocó salir de Bogotá Para venir a una novena muy especial Estamos en la casa de mis suegros Así que vamos a rezar la novena Vamos a comer delicioso Aquí se come comida mexicana Entonces ya van a ver la mesa tan divina que armaron Y nada, estuve todo el camino editando, editando, editando El blog Estoy ya... Ya estoy retrasadita Pero ahí vamos Estoy intentando subirlo Pero no me sube por el internet Y odio quedarles mal Entonces aquí vamos De verdad lo estoy intentando Le estoy echando ganas Pero me falta tiempo Y me falta energía Siento que me falta eso más que todo Aquí estoy intentando subirlo Los estoy editando de afán Espero que no se me salga ninguna cosa loca Pero por alguna razón No sé No lo carga Pero bueno Vamos a ver Ya ve David que abre el desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos un niño con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Bueno y aquí estamos en la casa de mi padre Y miren esta cena tan espectacular Y aquí tenemos Las artistas Aquí tenemos el arbolito Mi papá es fan de los árboles color blanco Bueno y después de cantar los villancicos De rezar la novena Mi papá se le ocurrió prender la decoración Tenemos a Joy Y tenemos a Snow Con los cabezones La chimenea nos quedamos sin gas Entonces no la hemos prendido Y tenemos los cascados ¿Es un cascanués? ¿Qué es eso? Un oso no es navideño Tenemos un ratón Como para estar en medianoche y que empiece a sonar eso Hoy la cena son tostadas mexicanas Y las tostadas mexicanas es obviamente una tortilla Así como Sofía niña de Rivero Una tortilla Se le coges una tortilla Le untan frijoles Se le pone el pollo Siéntate en casa Estamos en casa Después del pollo Ponemos lechuga Ustedes sí tienen que usar los cuillitos Yo no Después le ponemos ¿Qué es esto? Pero la magia es que te laman los dedos cada vez que viene Claro Crema de leche Que queda un poquito dura Y después salsa El gusto al pico de gallo Y hay salsa verde El pico de gallo no está nada picante Y la salsa verde parece un poquito más ácida La salsa verde parece un poquito picosa Pero es muy poquito Muy muy poquito Si alguien quiere picante, picante, maíz Gracias Y aquí es donde se muestran las verdades raíces mexicanas El que se coma la tostada sin que se le cae Ya comimos tostadas deliciosas Y para el postre Nosotros trajimos esta cajita de magia Que es delicioso Son cinnamon rolls Miren esto tan espectacular Ahorita los vamos a meter al microondas Un poquito para que se derritan y van a quedar Nos demoramos cuatro horas esta mañana preparando esos cinnamon Es como el postre que compartimos los dos, ¿verdad? Como nuestro favorito de los dos Entonces miren con cafecito Es que vean esto, vean esta elegancia Miren Con la chimenea Qué romántico ¿Dónde está tu hija? Hola Creo que a Dani la han visto en un cambio desde el año pasado o hace dos años Ay, ya se creció Miren, se vendieron todos ¿Qué tal, Gatis? Por acá están repitiendo Como buenos invitados Somos los últimos en irnos Y ya yéndonos descubrimos Es que no se ve por la luz No, no, no Tienes que tenerlos lejitos Ahí Descubrimos que nos tienen en su arbolito de Navidad 2023 Qué belleza El próximo año paso revista de que no sea el mismo Qué ternura Y ya estamos acá We love you, Mari Mari We love you Miren qué bonito se ve todo Adiós, despídense Chao ¿Tú qué estás hablando? Sí, sí Acabamos de llegar A la casa Estamos rendidas ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? Creo que vamos a colapsar en un punto Porque han sido unos días bien movidos Pero Ay, la mano de Merlina Chichi está chismoseando Aquí la cajita de Netflix Les iba a decir algo que se me olvidó por completo Que les comenté al principio del vlog Y es que en temas laborales Siento que este año ha sido espectacular para mí Me siento demasiado afortunada ¿Estás haciendo ese ruido? Les voy a contar por otro lado Porque Gigi está muy entretenido Jugando con sus cositas ruidosas Me he sentido muy feliz Me he sentido muy feliz Muy contenta con todas las cosas que se me han dado este año No sé si recuerdan el año pasado Justo recibí una llamada En donde me dijeron que no me iban a renovar uno de los contratos Como más importantes Ella llevaba años trabajando con esa marca Y estaba súper triste Y como Bueno, no triste Sino un poquito como decepcionada Como que ese sentimiento de que hice mal En que fallé Pero era de los contratos Como que más me exigía Y menos me dejaba hacer Entonces también me sentí Un poco Aliviada Pero igual triste Obviamente O sea, es como que te muevan el piso un poco Pero Luego entendí por qué pasó eso Y fue porque Otra marca Con la que no hubiera podido trabajar Por tema de exclusividad Otra marca llegó Y básicamente Me dio demasiadas oportunidades Viajes de todo Entonces Como que todo tuvo sentido al final Y estoy muy contenta Estoy muy feliz Es una marca que ya Me da mucha más libertad Me deja ser yo Me deja ser el contenido más orgánico Y no tan producido Y comercial Entonces Sí, estoy contenta Se han llegado Más contratos Más marcas Que creen En esta Ush Se van a que pasar Es el ruido Y habrá una moto Sí Pero sí Han llegado muchas marcas Que han confiado En este pechito Y eso me tiene muy feliz Me siento de verdad Muy, muy afortunada Y no sé qué nos deparará El próximo año Pero Con toda Vamos con toda Entonces Yo creo que ya nos despedimos Esta chiquitina También está Rendida Así que vamos a intentar dormir Descansar Y mañana por primera vez En lo que llevamos De Vlognas No No tengo como algo así Anotado en mi agenda Entonces Voy a tomarme la mañana Para dormir Descansar Editar Subir Con tiempo Todo El video Que iba a subir hoy No se subió No sé por qué El internet estaba muy malo Así que Necesito subir eso Adelantarme un poco Y ya Entonces les mando Un beso Y yo despídete a la distancia ¿Cómo? Ya Vamos con Charos Charos